¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, finalmente la FIA certifica la sanción porque Nikita Mazepin no va a usar la bandera de su país, o sea la bandera de Rusia y bueno, como sabemos el corredor debutante ruso va a tener que competir con otro tipo de licencia o como un atleta neutral y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la Federación Rusa de Automovilismo, o sea la RAF decidió aceptar sin condiciones la sanción comunicada de parte de la Federación Internacional del Automovilismo, o sea la FIA luego de la decisión tomada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo y que va a impedir al piloto Nikita Mazepin y a cualquier otro corredor ruso competir en la máxima categoría con la bandera de su nación bueno, la sanción se remonta al 17 de diciembre del año 2020, sin embargo, en el reciente rally de Monte Carlo aunque en principio se comunicó lo contrario, si se pudo ver a pilotos rusos competir con su licencia y portando la bandera rusa no será así una vez la RAF recibió las aclaraciones pertinentes de parte de la FIA bueno, la dicha sanción tiene su origen en el dopaje de Estado un escándalo cuyos primeros indicios se tuvieron en la primera década de los años 2000 pero que no estallaría hasta finales del año 2015 cuando Rusia no solo tapó, sino que incentivó el dopaje de sus deportistas o sea, sus deportistas atléticos en competiciones internacionales bueno, desde entonces la polémica fue constante con acusaciones cruzadas entre Rusia y las diferentes organizaciones antidopaje con muchos atletas rusos siendo descartados y otros muchos teniendo que usar la bandera de atleta neutral ante la prohibición de la inscripción de los atletas rusos por la nula colaboración con la agencia antidopaje rusa bueno, si bien el dopaje no es un problema dentro del deporte motor donde los positivos son prácticamente nulos y en la mayoría de los casos tienen más relación con las drogas recreativas que con el rendimiento la Federación Rusa del Automovilismo también se vio afectada una vez se rechazaron todos los recursos que han interpuesto bueno, así con esto ningún corredor con licencia rusa va a poder competir con la bandera de este país en ningún campeonato mundial como por ejemplo la Fórmula 1 el Campeonato Mundial de Rally el Campeonato Mundial de Rally Cross el Campeonato Mundial de Resistencia la Fórmula E y el Mundial de Karting bueno, los rusos que tomen parte en estas competencias incluyendo los equipos no van a poder usar la bandera rusa ni actual ni la histórica aunque sí podrían hacer uso de sus colores también se prohíbe el uso de escudos o emblemas siendo únicamente autorizadas las siglas RAF en sustitución de la bandera de este país si se permite referencias a Rusia si están acompañadas de la debida terminología por ejemplo, atleta neutral de Rusia bueno, y además estos pilotos tampoco van a poder mostrar la bandera rusa en sus trajes o elementos controlados por la FIA en último lugar, se prohíbe la interpretación se prohíbe la interpretación del himno de este país tanto en la apertura de un evento incluyendo el Gran Premio Rusia Fórmula 1 como en honor al ganador de una competencia no obstante, el Gran Premio que se celebra en Sochi puede seguir manteniendo su nombre bueno, la sanción tiene un efecto inmediato de hecho desde el 17 de diciembre de 2020 y se va a extender hasta el 16 de diciembre del año 2022 es decir, Nikita Mazepin así como cualquier otro piloto de Rusia no van a poder comportarse como tales hasta la temporada 2023 bueno, la RAF especifica claramente que las restricciones para participantes en campeonatos mundiales sin embargo, no queda claro cómo va a afectar a pilotos que participan en las competiciones teloneras como es el caso del piloto de Fórmula 2 Robert Schwarzman que quizás sí pueda seguir usando la bandera rusa pero no sonaría su himno natal en caso de conseguir la victoria y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao